¡Resultados finales! ¡Ultimate cagar! ¡Woohoo! ¡Jet Noir! ¡Ja ja! ¡Gracias! ¡Esa es mi Lady! ¿Más tarde? ¡Estoy tan orgullosa de ti! ¿En serio? ¡Por supuesto! ¡Pero solo tuve el segundo lugar! ¿Lugar? ¡Por supuesto que obtuviste el segundo lugar! ¡Te enfrentaste a Hello Kitty! ¡La niña gata! ¡Señorita gatita blanca! ¡Un icono de una generación! ¡El trato real! ¡Espera un minuto! ¿Por quién votaste? Lady Booth ¿Por quién votaste? ¡No! ¡Ay! ¡Ya se está sacando! ¿Puedes conseguirme un autógrafo? ¡No! Final alternativo Gabriel, ¿puedes oírme? ¿Ah? ¡Gabrel! ¡Pensé que estabas muerto! ¡Ah! ¡No vuelvas a asustarme así nunca más! ¿Qué? ¿Una hora después? Natalie, recuérdame instalar una nueva cerradura en la puerta. ¡Señor! ¡Audrey no irrumpió la casa! ¿Qué quieres decir con que ella no...? ¡Espera! Natalie, ¿qué hiciste? ¿Más temprano? ¡Audrey! ¡Tienes que venir rápido! ¡Gabrel se desmayó! ¡Solo tu amor puede salvarlo! ¡Tú dijiste que...! ¡Gabrel! ¡Déjame volver! ¡Audrey! ¡Cálmate! ¡Gabrel estará bien! ¡Solo necesita descansar! ¡No! ¡Lo necesito! ¡Es mi amor! ¿Alguna vez te he ofrecido una mala idea, André? Siempre nos hemos ayudado mutuamente, ¿no? Alianza, para un filtro romántico envió un video de Adre Bourgois ¿Eh? Siempre nos hemos ayudado mutuamente, ¿no? ¡Claro que sí, Gabriel Kuhn! ¡Antoni Kuhn! ¡Dais segundos, Daya! ¡Antoni eres un tramposo! ¿Qué pasa? ¿Por qué está gritando Audrey? ¡No! ¡Le enseñamos! ¡No! ¡Alejase loca de mí! ¡Y eso es todo! ¡Mis pequeños y pequeñas! ¡Sinvergüenzas! Es curioso, ¿verdad? Cuando quedas en segundo lugar, te sientes peor que si hubieras quedado en tercero En tercero es como que... ¡Ah, sí! ¡Por lo menos quedé en tercer lugar! Y el segundo es como de... ¡Chale! ¡Me hubiera esforzado más y hubiera ganado! Es raro, ¿verdad? ¡No!